¡Vayan por un café y hablemos de relojes! Pocas veces toca el tema de las relojeras o estuches para relojes A mí me gustaría tocar brevemente este tema Yo me cansé de comprar, experimentar y conocer todo tipo de estuches para relojes Me encontraba con los clásicos chinotes, los mal hechos De materiales de muy mala calidad Supuestamente de piel y que a ratos se te empiezan a despegar Se empiezan a despegar, se ve ahí todo el pegamento, resisto al 5000 Entonces recordé que bueno, yo sé carpintería porque en la escuela donde estudié yo, la secundaria Nos daban a escoger un taller y el taller que yo escogí fue la carpintería Tenía yo un local, un local en la parte de arriba que era una bodega Y me decidí a construirlos, los empecé a diseñar Empecé a acomodarlos según a mí me iban conviniendo Después de empezar a diseñar unos de un solo piso Donde cabían únicamente 10, 12 relojes Dije bueno, quiero continuar en esto pero quiero venderlas Quiero venderlas para capitalizarme, tener material y poder fabricar las relojeras pero para mí Entonces empecé a fabricarlas, empecé a comprar equipos, cierras, pegamentos, pinturas, tintes Y comencé a experimentar, empecé a anunciarlas en internet y me fue bien Empecé a venderlas, empecé con las de un piso Las empecé a hacer de 10 y de 12 para los que tenían relojes más grandes Compré herramientas, compré los vidrios, yo colocaba todo Y me empezó a gustar y empecé a tener un pequeño éxito en ese tipo de las relojeras Después de vender cerca, no sé, cerca de un año, un año y medio Empezó la gente a necesitarme relojeras más personalizadas Y bueno, creo que esto fue lo que me llevó a dejar ya la fabricación de las relojeras Como les comento, porque ya empezaban a exigirme tamaños O que les diseñara yo algún tipo de relojera diferente Este, ya tenía yo que empezar a pedir ayuda No me gustaba mucho, pero bueno, a veces hay alguien que me ayudaba Pero al final, pues, como es un tipo de artesanía, por así decirlo Pues tenía yo que darle el toque final, tenía yo que supervisarlo Entonces ya se volvió como una obligación y no una pasión Empecé, experimenté, como les digo, con tipos de colores de madera, de entintado Las almohadillas, colores de almohadillas Y dije, bueno, ¿por qué mejor no me termino de... Porque no termino ya de fabricarlas para otros Y empiezo a hacerlas para mí Hice una edición limitada de 20 Empecé a fabricarlas de dos pisos y fue un boom Fue cuando más empecé a venderlas, pero puse un límite Las tenía yo, las firmaba Les ponía el número de pieza Que le correspondía Y me empezaron a buscar para hacerlas ya Como que más, como que en serie Más, dedicarme más a esto y no es lo mío Yo tengo mi propio negocio, yo me dedico a otras cosas Y decidí terminarlo Decidí terminarlo Las relojeras ahora las hago para mí Las adapto a mis relojes A mis gustos Y bueno Este es uno más de los detalles Que yo me fijo mucho como coleccionista No tener No tener relojeras ya que encuentras hasta en Sanborns No es que Que tica que los tiene Sino que si yo tengo la posibilidad De crear las relojeras A mi gusto Del tamaño que yo quiera La capacidad que yo quiera Creo que es más bonito Y hace más juego Con mis relojes Muchas gracias por estar nuevamente a mi canal Y espero les haya gustado Y nos vemos próximamente Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!